Yo pecador Estoy ante ti Implorando Señor La salvación Yo anduve contigo Camine contigo Me entrene hacia ti Y siempre por ti Señor Mi dolor Es alejarse de ti Yo pecador Estoy ante ti Implorando Señor Este perdón Oh que grande amor Que bendición Al sentir De nuevo tu amor Hermoso sentir De nuevo tu amor Y en vez de castigo De la decisión Señor Señor Por ti Te viviré Si tú andas contigo Contigo andaré Y donde me encuentres Me viviré Señor Por ti Por ti Me viviré Yo Yo te estoy Seguiré y haré yo tu voluntad, yo, yo te seguiré y sé que tú me guiarás. Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatarás. Y tú, tú que en mí estás, serás quien me guiará y cuando en pruebas yo esté, tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás. Los pajarillos cantan y las flores dan color. En el rostro de la gente se nota ya la paz. Oh, si el corazón se llena de amor. Oh, sí, sí, aquel amor que tú deseaste. Oh, sí, 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 aquella paz que tú anhelaste. Ya no bajarás más, como la niebla en el vacío, ni en tus noches solitarias bajarás sin rumbo, hijo. Porque hoy, hoy tú sabes que alguien te ama y que alguien te espera. Dios nos ama y nos espera. Dios nos da en Jesucristo lo que nosotros tanto ansiamos. Ahora, ahora sonríe porque Cristo te ama. ¡Oh, sí, 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 aquella paz que tú anhelaste! Los pajarillos cantan y las flores dan color. En el rostro de la gente se nota ya la paz. Oh, si el corazón se llena de amor. Oh, sí, sí, aquel amor que tú deseaste. Oh, sí, sí, aquella paz que tú anhelaste. Oh, 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 sí, aquella paz que tú anhelaste. Hay madres llorando, enfermos sufriendo, a los templos llegan, los hombres corriendo, aún en las calles hay gente orando, las bestias del campo se escuchan aullando, la gente pregunta, llorando de angustia, estás subiendo, el mundo se asusta, la gente pregunta, llorando de angustia, estás subiendo, el mundo se asusta. Gracias por ver el video. La gente pregunta, llorando de angustia, estás subiendo, el mundo se asusta, un libro contesta, a toda criatura, veamos que dice, en su santa escritura, el Cristo ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado, a su pueblo amado, el Cristo ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado, a su pueblo amado, el rato ha venido, el rato ha llegado, Jesús se ha llevado, 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 Jesús se ha llevado Pues cansado estoy, más tendré que seguir, hasta que Cristo me llame al cielo, oh sí, solo allá resplandece, el cordero es la luz, pero la noche es tan caro a la mar, oh sí. Si habrá paz en el valle, algún día, yo sé, si habrá paz en el valle, para mí, no habrá tristeza, ni penas, ni luchas, ahí. Si habrá paz en el valle, para mí, oh sí, si habrá paz en el valle, algún día, yo sé, si habrá paz en el valle, para mí. No habrá tristeza, ni penas, ni luchas, ahí, si habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Más entonces el oso, y el lobo también, y el león con el cordero, dormirá, oh sí. Y el niño pequeño, con la bestia feroz, toda la tierra será llena de zapascos. Si habrá paz en el valle, algún día, yo sé, si habrá paz en el valle, para mí, no habrá tristeza, ni penas, ni luchas, ahí. Si habrá paz en el valle, si habrá paz en el valle, para mí, oh sí, si habrá paz en el valle, para mí, no habrá tristeza, ni penas, ni luchas, ahí. Si habrá paz en el valle, para mí, oh sí, si habrá paz en el valle, para mí, oh sí. La salvación, ven y entra en mi corazón, aquí estoy. Y siempre estaré Y viento que con tu ayuda lo haré No me hagas menos porque yo sin ti Sé que no lo lograré Porque todo ya se está cumpliendo El mundo ya se está acercando al fin Y por donde quiera habrá desastres Y no quiero yo pasar por él Porque todo ya se está cumpliendo El mundo ya se está acercando al fin Y por donde quiera habrá desastres Y no quiero yo pasar por él Aquí estoy Y siempre estaré Y viento que con tu ayuda lo haré No me hagas menos porque yo sin ti Sé que no lo lograré Porque todo ya se está cumpliendo El mundo ya se está acercando al fin Y por donde quiera habrá desastres Y no quiero yo pasar por él Porque todo ya se está cumpliendo El mundo ya se está acercando al fin Y por donde quiera habrá desastres Y no quiero yo pasar por él 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 Tú dices que en esta vida Que viene de lo amadura Y lo que hay en esta vida También es de lo natural Tú ya no piensas de este modo Debes saber la gran verdad En Cristo tienes vida eterna Y solo en él encuentras más Y porque tú un día pensaba Que todo era natural Cuando sabías de mi alma ¿A dónde iría para? 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 Tuviste se alejó Una tarde a mí llegó el Señor Tocó a mi corazón Mas la puerta no se abrió Yo le dije, tengo un amor Señor Y no lo puedo dejar Me miró, se escondió Y muy triste se alejó Una tarde a mí llegó el Señor Tocó a mi corazón Mas la puerta no se abrió Yo le dije, tengo un amor Señor Y no lo puedo dejar Me miró, se escondió Y muy triste se alejó La noche ha llegado Empieza a oscurecer Mi cuerpo ya cansado Señor, no sé qué hacer Entra Señor La puerta aquí está Abierta entra ya Me miró, se escondió Y en sus manos me tomó Me limpió y me cambió Y me salvó Me miró, se escondió Y en sus manos me tomó Me limpió y me cambió Y me salvó Y me salvó Me salvó Dejaremos el mañana Junto Viviremos el presente hoy Entre flores, cardos y las piedras Y el arroyo de una paz Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Ella y yo Viviremos con amor Ella y yo Lucharemos con amor Preparados cuando venga el hijo Una cuna Una cuna y llenos de amor La esperanza de un mundo nuevo El sol de la paz y la paz y la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor Trabajando con amor Trabajando con amor Con la paz y la alegría del Señor Ella y yo Viviremos con amor Ella y yo Lucharemos con amor La paz y la paz y la alegría del Señor Gloria, 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 aleluya Cantar alegres a Dios Gloria a Dios Habitantes de toda la tierra Gloria a Dios Hemos dicho, no a nosotros mismos, Pueblo tuyo, somos mi oveja, Mi oveja de los brazos. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya